hola amigas de youtube aquí su amigo CJ AXI bueno en esta ocasión le traigo la introducción a mi canal bueno perros este canal bienvenido a su canal de guías ayuda y entretenimiento sobre los Grand TREP AUTO entre otros web pero en especial sobre los GTA este canal tratará sobre cómo superar algunas misiones que se consideran muy difíciles para algunos suscriptores le enseño un método una táctica para pasarla sin truco y sin mock de manera sencilla también les enseñaré a encontrar almas y blindaje obtener vehículos coches o carros blindados entre otras cosas suscríbete y diviértete esta es la introducción de CJ AXI bueno es demasiado tarde pero suscríbete 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 si quieres aprender sobre GTA nos vemos en un próximo vídeo adiós perros un próximo vídeo adiós